Vamos, busca, 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 busca cosas Que sé que en la mochila tienen cosas, tienen cosas guardadas Tienen cosas guardadas en las mochilas Llévate todo, llévate todo lo de ellos Llévate todo, una mochila roja, una mochila roja, esta es especial Esta da puntos especiales Y saludos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Modo Mi Carrera Soy Bien Metal Y estamos aquí buscando una superestrella que esté cerca Y cerca tenemos a Roderick Strong Vamos a ver primero si es favorito de los fans Sí, vale, 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 vale Pues vamos a aceptar la misión secundaria de este hombre Para ir ganando puntitos de popularidad ¿Qué te parece si formamos equipo esta noche, campeón? Vamos a darle al universo WWE, un combate sorpresa de tag team Oh, sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta Tú y yo una vez Esta noche sea el centro de atención Ya lo sabes, nos vemos en el... Tú y yo, una vez Qué bonito Vale, y ganar el combate Bueno, 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 bueno En principio es factible, es factible Ganar el combate Pues, eh, mi primer combate tag team Para todo hay una primera vez Y en esta ocasión Eh, uh, se había ido la luz Se había ido la luz De golpe y porrazo Primer combate tag team Que voy a tener en NXT Campeón De metal contra Roderick Strong Así que, señor Baron Blade Uh, Asuka Hola, maja Más vale que mejores tu rendimiento Mi combate se llevará todo el protagonismo esta noche Bueno Fíjate, eh, cómo habla Asuka Cuando quiere Qué inglés más fluido tiene Igual ese es el problema Que habla castellano muy bien Pero realmente inglés no tiene mucha idea Vale Esperamos mucho de ti Bla, bla, bla Ganaste combate Vamos, venga, combate tag team No sé contra quién No sé contra quién Ni miedo me da Ni miedo me da Contra Autors of Pain Venga, no pasa nada No pasa nada ¿Quién dijo miedo? Nadie dijo miedo Pues vamos con ello No sé si controlaré solo a Diem Metal O controlaré a Strong también Madre mía Pues si es que solo hay que ver a esos dos bicharracos No los voy a poder ni levantar ni nada Uff, va a estar muy difícil Va a estar muy difícil Venga Concentración máxima Y... Tag, venga Yo me aparto Yo ya me voy Vale, sí Manejo a Diem Metal en todo momento Vamos a ver si puedo No, esto es para cambiar de... Chiquito Déjale No le pegues a mi compañero Que encima Encima ha sido él El que ha buscado El que ha buscado Formar el tag team Vale Perfecto Venga, unas llaves Es que es imposible Es imposible No puede con él No puede con él Jesús Roderick Strong Por lo menos está Está fuerte Hombre, no es un batista Pero Pero está fuerte Es imposible Venga, vamos a animar un poquito Vamos a animar un poquito Soy un poco cobarde Lo reconozco Nada más empezar el combate Venga, ya tag Empieza tú Empieza tú Que yo soy el campeón Y me tengo que cuidar Que luego cuando... Espera Que aquí va a haber doble equipo Mucho me temo que aquí va a haber doble equipo Sí, efectivamente Pues vamos allá Movimiento de doble equipo Oh, oh, oh Esas rodillitas ahí clavándose en la espalda Ese es mi movimiento personal Que lo recordaréis Si habéis visto el vídeo anterior Vale, bueno Por lo menos estas piruetas y estas cosillas Sí puedo andar haciendo Con tal de no hacerle ningún golpe ¡Ay, qué splash! ¡Ay, qué splash! Casi reboto y me choco contra el techo Y ahí con tal de no hacer ninguna llave O ningún golpe que suponga el levantarle Aunque bueno, en este caso Le acaba de hacer un monkey flip Tan ricamente Swanton Bomb Sí, señor Vamos a por otro Vamos a por otro Vamos a por otro Vamos a por un tercero La gente pide más La gente pide más Tercer Swanton Bomb Sí, señor Ya va a ser demasiado Ida por un cuarto Vamos a darle la cabeza Unas llaves de rendición X Cuadrado Vale Se consigue soltar Tengo que cambiar ese ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Tengo que cambiar ese movimiento Esto de que me haga una llave de rendición Ahí cuando apunto a la cabeza No, no me agrada Bueno Tag Team ¡Oh! Y me han pateado el trasero Me han pateado el trasero Y ahora Batidora Mira que no tengo mucho ahí dentro Pero No es agradable Soy como un muñequito de trapo para él ¡Oh! La Virgen ¿Cómo quieres que me enfrente a eso? Por Dios ¿Cómo quieres que me enfrente a eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese cabezazo! ¡Cabezazo a la cabeza! ¡Mia! 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 ¡Toma patadón! ¡Sí señor! ¡Wow! Le debe estar pitando el oído ahora mismo ¡Piii! ¡Ay! 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 ¡El renqueante 10 metal! ¡Eh! ¿A dónde va ese? 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 ¡Árbitro! 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 ¡Ah! Fijaos como voy cojeando ya ¡A volar! ¡Buen codazo! ¡Buen codazo! Un poco extraño Vamos... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Comback! Esa es una de las cosas que he adquirido Recientemente Finalizar el anterior capítulo En modo mi carrera Madre mía, madre mía Si me han dejado sin costillas Macho Dios Cielo santo Menos mal Tengo un movimiento personal Tengo un movimiento personal Ahí lo tenemos Y vamos a por el remate Roderick, estate atento muchacho Estate atento Que en cualquier momento te voy a decir a ti Que acabes la lucha Vamos a buscar la cuenta Aunque no creo que sea suficiente Strong, ayúdame Ayúdame Roderick, Strong me lo han matado Me lo han matado No sé dónde está Movimiento comeback Perfecto Triángulo Y X No 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 Pero si le he dado bien Le he dado bien a la X Esto es un desastre Hot tag Hot tag Strong, Roderick Ayúdame tío Corre 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 Vete a tu esquinero No, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Va a acabar conmigo Va a acabar conmigo Me va a matar Vale, buen reversal Buen reversal Vamos a ir rápido Un Frankenstein Y listo Y listo Frankenstein y el Dragon Rana Nunca los Tag Uf No quiero saber nada ya Bueno, sí Espera Maldito Y un último Un último Para finalizar bien Y para ti también tengo Y Oh ¿Qué fue eso? Lo voy a guardar ¿Cómo se ha podido romper así 10 metal? Sí, buen golpetazo Ahí, directo Pero luego Ouch Oh Buen codazo Yo sigo lo mío Bueno, sigo vivo, ¿no? Metal, ¿sigues vivo? ¿Sigues vivo? Parece que sí Voy a volver a mi esquinero Oh Muy bien Muy bien Muy bien Lánzate Vamos Uno Y Pasaba por aquí Y bueno, pues ya que estaba Por eso A ver, espera Quiero hacer una llave Una llave En conjunto Quiero hacer una llave En conjunto Ahora, ahora Ahora, sí, señor Qué buen trabajo en equipo Qué buen trabajo Tag Team Qué buen trabajo Tag Team Ya me vuelvo a mi esquinero ¿Qué va a hacer? Loco, loco De la vida Podrías haber esperado Que el conteo llegara a 10 Este Rodrigo Strong Es un loco Bueno Tiene un movimiento personal, ¿eh? Roderick, compañero Es momento de que Finalices El combate Y no lo estás haciendo Francamente muy bien Vale Bien Así sí Así sí Así sí Vamos, movimiento personal ¿Qué ha sido eso? Es una especie de recao Venga, venga, venga Momento personal Momento personal Momento personal Ahí está Ahí está Sí, señor Y lo consigue levantar Roderick Strong Qué fuerza Qué fuerza Qué poderío Sí, señor Espectacular Sensacional Maravilloso Pisotón a la cabeza Estoy atento Por si tengo que entrar En algún momento Vamos, vamos Ese remate ¿Ves, Jotag? Tío, es que me la has liado ya Me la has liado ya Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Es cuando tienes que hacer el remate Ahora es cuando tienes que hacer el remate Ahora es cuando tienes que hacer el remate Que rezar Está ahí Rogi Fuera del ring ¡Qué desastre! Qué desastre Es que tampoco le quiero pedir el cambio Porque yo Estoy aún peor de vida Es que Akan ya tiene movimiento personal Bueno, a ver si se lo consigue aplicar a él O se lo hace a él Ahí está Remate Vale, reversal Bien Vamos Aplica el remate ya de una vez Todo esto combate de tres estrellas y media Y bueno, no está siendo un mal combate Dito Segas No No puedo en plan Arrastrar a Roderick Strong Vale, vale, vale Ya se ojo, ya se ojo Arrastrar a Roderick Strong Llevarle encima de De Akan Y así Hacer que el árbitro haga la cuenta de tres O algo por el estilo Vamos, Jotag Jotag Es que tío, pero como tardas tanto en Ahora, vale, bien Remate Remate Sí, 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 es el remate Es el remate Es el remate perfecto Esas dos rodillas clavadas ahí Vamos a rezar esta groggy Pero por si acaso Bum, le sacamos fuera Oh, no se ha llegado a caer Pero bueno Victoria, uff Acostado, eh Acostado, acostado Quería que acabara Roderick Strong el combate Bien, 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 bien Vamos, ya tengo un amiguito Tengo un amiguito ya en NXT Tengo un amiguito en NXT Qué bonito Levanta, levanta Venga, arriba, arriba Celebremos Celebremos juntos Sí, señor Qué bonita imagen Die Metal y Roderick Strong juntos 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 En NXT para dos Uff, ese combate contra Autors of Pain, eh Wow Aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Sí, señor Me ha gustado lo de esta noche Espero ver más la semana que viene Bueno Virutita rica 140 de popularidad Y un puntito de atributo Y desbloqueado el nivel 2 De favorito de los fans Por buen camino Trofeo ha ganado Muy bien Muy bien Ese es el camino a seguir Y ya, salimos Pues, bueno Va lento esto Va lento Pero poco a poco Voy mejorando a mi luchador También En algún canal de YouTube He visto que a la gente Le han subido muy rápido Ya a Raw y a SmackDown A mí parece que me mantienen Todavía Ahí Eh, vamos a comprobar Si Si tengo un aliado No, aliados Ninguno Rival Ninguno Vale, pues eso Favorito de los fans Nivel 2 Que te permite acceder A más opciones De personalización De entradas Para crear una secuencia De entradas más vistosa Y en nivel 3 Te permite conseguir potenciadores Después de una promo Bueno Bueno Además puedes realizar una promo Cuando quieras Vale, eso me gusta Un poquito más Nivel 4 Mejores atuendos Bueno, ropa de Sina Cesar O Samizain Bla, bla, bla Que bueno En principio Eso no me interesa tanto Pero vale Iremos viendo Atributos Tenemos un puntito De atributo Que creo que lo voy a dedicar A más inversiones No tengo dinero Entonces Para velocidad Ya sí que no Pues me voy a esperar Me voy a esperar O si no El aguante También Tener impulso Y la recuperación De aguante No, voy a Voy a esperar Quiero mejorar Sobre todo El tema De las inversiones Ganaros un nuevo espacio De inversión Alcanzar una clasificación De inversión De 30, 60, 80 Y 95 Y tengo 65 Si lo subo Un punto más Pues no sé cuánto Me darían Pero bueno Por lo menos Quiero llegar a 80 Para tener ya Muchas, muchas Inversiones Pues Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Vale Eso ha sido un combatito Pero bueno Comprobaré que no haya nada Especial Pues lo dejamos aquí Pues ya sabéis Un like al vídeo Si os ha gustado Comentar Compartir en redes sociales Suscribiros al canal Ya sabéis Que cuando os suscribáis Os va a salir una campanita Justo al lado Que tenéis que activarla Para recibir notificaciones Cada vez que suba Un vídeo Y nada Muchísimas gracias Por estar ahí Seguiremos con el modo Mi carrera Seguiremos con el modo Universo Con alguna cosilla más Nos vemos muy pronto ¡Saludos!